El secretario de Educación, Einer Mancera, habló para enlaces de noticias desde el bloqueo que han adelantado comunidades de la vereda de Campo 23. El funcionario aseguró el respaldo que desde su despacho han tenido para la situación y el control de lo que habrían ya adelantado en temas de compromisos con estas comunidades. Aquí en Campo 23 ya hemos estado varias veces en reuniones con el consejo directivo, con los estudiantes, y precisamente por esas condiciones en que está ese colegio, por eso es que la Secretaría tomó la determinación de formular un proyecto nuevo para este colegio. Y se está haciendo. Ya tenemos los arquitectónicos aprobados por el consejo directivo, por la comunidad. Y también lo otro es el tema de unas aulas provisionales que pidió la comunidad en su momento. Hombre, que lamentablemente el proceso de contratación fue declarado desierto. Entonces tendremos que esperar unos 20 días más hasta que se adjudique ese proceso y poder construir las aulas provisionales para los estudiantes en Campo 23. Añadió su opinión sobre las vidas de hecho tomadas por estudiantes y comunidades, y en lo que según él se está trabajando. Es decisión de ellos, es decisión de ellos. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, es mostrarnos nuestras actuaciones y compromiso. Yo espero que se levante el bloqueo porque la verdad es que es muchísimas personas la que se afectan en esta vía nacional. Estamos en esa tarea. Ojalá que se pueda levantar este bloqueo. Desde Enlace Noticias, seguiremos el desarrollo de estos acuerdos y el avance en la ejecución de los compromisos entre comunidades y autoridades distritales.